Equipos de rescate con la ayuda de excavadoras intensifican sus trabajos en busca de posibles sobrevivientes del sismo de 6.4 grados de magnitud que sacudió esta madrugada a Albania, dejando hasta ahora 16 muertos, más de 600 heridos, varios edificios destruidos y cuantiosos daños materiales. La televisión local mostró imágenes de un niño que fue rescatado con vida de los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad costera de Durres, a 33 kilómetros al oeste de la capital tirana. La ministra albanesa de Defensa, Oltaxaca, precisó que el trabajo de búsqueda y rescate continúa en todos los sitios donde los edificios se han derrumbado, pero las operaciones son extremadamente difíciles porque existe el riesgo de un colapso, que pondría en peligro a los atrapados bajo los escombros y los propios rescatistas. La mayoría de las víctimas murieron al derrumbarse al menos tres edificios de apartamentos y otros inmuebles tras el terremoto, seguido de numerosas réplicas, algunas de ellas de hasta 5.4 grados de magnitud. Según el Instituto de Geosciencias de Albania, el sismo ocurrió a las 3.54 horas local y su epicentro se localizó en el mar Adriático, 10 kilómetros al norte de la ciudad de Durres y 40 al norte de Tirana, con una profundidad de 38 kilómetros.